Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y tú soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentimiento va pidiendo más, así que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, deja que me diga tosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito, firma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sube, tú, tú Quiero descargarte a veces no quiero hacerlo único, que le enseñe a mi boca, tu lugar es favorito Favorito, favorito, baby Tengo de subir pasados sobre este peligro, hasta provocar tus gritos No olvides, cambie Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa despreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que sabes, ese es un rompecabezas